Las intensas lluvias derivadas de la tormenta tropical número 4 provocaron que las calles de Cancún se inundaran como ya es costumbre y hasta el momento no se ha visto personal para el desfogue de las alcantarillas. Se espera un fin de semana con lluvias de moderadas a muy fuertes con chubascos acompañados de actividad eléctrica aislada con vientos de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas aún más fuerte por lo que con agua y protección civil recomiendan a la población extremar precauciones ya que debido a los fuertes vientos hay árboles caídos en distintas partes del municipio. Cabe mencionar que Cantú Nilquín y Holbox son los dos municipios más afectados por estas inundaciones. Así que tome sus precauciones ya que las lluvias continuarán todo el fin de semana.